Las fresas no solo son deliciosas, sino que también son una increíble fuente de beneficios para tu salud. Desde proteger tu corazón hasta fortalecer tu memoria, estas pequeñas frutas esconden más poder del que imaginas. Hoy te contamos cómo las fresas pueden ser la clave para mejorar tu bienestar de una manera dulce y natural. Quédate para descubrirlo. 1. Ricas en antioxidantes para un corazón saludable. Las fresas están cargadas de antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo. Esto es fundamental para proteger tu corazón de enfermedades cardiovasculares. Incluir fresas en tu dieta puede reducir los niveles de colesterol malo y mejorar la función de los vasos sanguíneos, lo que reduce el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales. 2. Fresas y la salud de la memoria. ¿Sabías que las fresas también pueden mejorar tu memoria? Gracias a los flavonoides presentes en ellas, estas frutas pueden ralentizar el deterioro cognitivo y proteger contra enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios en las fresas ayudan a mantener las células cerebrales en buen estado, favoreciendo la memoria y el aprendizaje. 3. Vitamina C para un sistema inmunológico fuerte. Las fresas son una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial para mantener fuerte tu sistema inmunológico. Consumir fresas regularmente te ayudará a protegerte de infecciones y enfermedades comunes. Esta vitamina también es clave para la producción de colágeno, que mantiene tu piel saludable y tu cuerpo joven. 4. Fresas y la salud del corazón. La combinación de fibra, antioxidantes y nutrientes como el potasio en las fresas hace que sean perfectas para cuidar tu corazón. El potasio ayuda a controlar la presión arterial, mientras que la fibra promueve un colesterol saludable. Un estudio demostró que consumir fresas varias veces a la semana reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, haciendo que estas frutas sean un aliado dulce para tu corazón. 5. Beneficios antiinflamatorios. Gracias a su alto contenido en antioxidantes, las fresas tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, protegiendo tus articulaciones y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. Incluir fresas en tu dieta diaria puede ayudarte a mantener un cuerpo más sano y libre de molestias. 6. Fresas para una piel radiante. Además de ser un superalimento para tu memoria y corazón, las fresas también son aliadas de tu piel. Su contenido en vitamina C promueve la producción de colágeno, manteniendo la piel firme y luminosa. Las propiedades antioxidantes también combaten los efectos del envejecimiento, ayudando a que tu piel se vea fresca y joven. Ya sea que las comas solas, en batidos o en ensaladas, las fresas son una deliciosa forma de mejorar tu salud. Desde proteger tu corazón hasta fortalecer tu memoria, estas frutas llenas de antioxidantes son el aliado perfecto para tu bienestar. Así que, la próxima vez que busques un snack saludable, recuerda que las fresas no solo satisfacen tu paladar, sino que también cuidan tu cuerpo. Dale un like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte para más consejos de salud y nutrición. ¡Suscríbete al canal!